Tres postes de el tendido eléctrico fueron derribados en la carretera panamericana a la altura del desvío al Plan de la Laguna, en Antiguo Cuscatlán, por el conductor de un vehículo que colisionó con ellos y luego huyó. Compañías de electricidad y telecomunicaciones se presentaron al lugar para reparar los daños y habilitar dos de los tres carriles que fueron obstruidos tras el accidente. Con imágenes y reporte de Ángel Gómez, este es un informe de la prensagrafica.com.